La Asociación de Transportistas de Ceuta está desesperada. La presión existente en el puerto le supera. A diario decenas de personas intentan colarse en sus camiones y lo hacen invalidando los controles policiales que se efectúan. Y es que una vez superados esos controles y revisados los camiones, los inmigrantes vuelven a meterse en los vehículos de estos profesionales. Y así se viven situaciones como la ocurrida en un camión que transportaba chatarra a la península, en donde se colaron varias personas. La Guardia Civil tuvo que sacarlos con ayuda de los camioneros que alertaron de esta situación. Los profesionales del sector denuncian que la presión es constante y que hay noches en las que ya no pueden. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil